Este vídeo va centrado en Alesa. Hoy vamos a aprender cómo hacer una rutina de ubicación. Ejemplo, vamos a entrar a nuestra habitación Alesa para explicarle bien. Ejemplo, si yo estoy en mi hogar y me voy y la habitación en la habitación tiene una lámpara en la habitación y se me olvidó apagar esa lámpara. Hoy les enseñaré una rutina para cuando se vayan de su hogar la lámpara apague y cuando regresen a su hogar esa lámpara encienda. Esa lámpara encienda. A veces esto es muy útil porque cuando llegamos de fuera no podemos ver muy bien por la claridad de afuera y cuando llegamos a la habitación no podemos ver mucho. Entonces esta función que les voy a enseñar en modo de rutina vamos a poder poner esa lámpara smart que cada vez que yo me vaya, si acaso se me olvida encendida, apague a lo un minuto, apague inmediatamente o cuando yo llegue que encienda inmediatamente o encienda un minuto después que yo llegue, dependiendo como ustedes quieran configurar. Entonces no vamos a hablar más y vamos a esto. Vamos a hacer una rutina. Ya tengo varias rutinas hechas pero no voy a enseñarles con la mía. Voy a enseñarles desde cero. Entonces vamos a más, vamos a ponerle esta rutina, encender, encender la luz, la luz cuando llego, cuando llego. En este mismo les voy a enseñar a apagar y a encenderla. Entonces ustedes pueden hacer dos rutinas, no se pueden hacer dos en la misma, eso es algo que tienen que tener claro. Entonces, cuando va a pasar esto, entonces vamos a seleccionar la localización donde dice location, vamos a seleccionar la localización. Entonces, ustedes quieren que ese dispositivo encienda cuando ustedes lleguen o se vayan. Entonces vamos a hacerlo ahora cuando llegue. Entonces vamos a seleccionar nuestra ubicación que tenemos aquí abajo. Ya seleccioné mi ubicación donde vivo. Entonces ya que seleccioné, le doy a siguiente. Entonces ya el dispositivo tiene la ubicación de donde yo vivo. Entonces vamos a hacer la acción. Todavía no hemos puesto la luz inteligente. Simplemente estamos poniendo la localización de la aplicación de Alexa, para cuando yo llegue. Es decir, ya está ubicado con mi localización. Entonces vamos a buscar el aparato inteligente. Vamos a ir aquí, donde dice smartphone. Entonces vamos a seleccionar las luces. Luego que seleccionamos la lámpara de la habitación. Seleccionamos la lámpara de la habitación, le damos siguiente. Entonces aquí es bien importante. Si queremos que encienda, cuando yo llegue, tenemos que seleccionar en esta función. Si queremos, en el ejemplo que les voy a enseñar más adelante, con la otra función, para no perder mucho tiempo. Simplemente cuando ustedes le pongan, que cuando se vayan, simplemente tienen que ponerlo así. No sé si me entienden, pero tienen que ponerlo así. Si es cuando llegue, tienen que dejarlo así, que esté encendido. Pero si es cuando yo me vaya, que quiero que apague la lámpara, simplemente tengo que ponerlo así. Y darle a siguiente. Entonces, aquí podemos ver, que cuando yo llegue a mi hogar, no importa la hora que yo llegue, esa lámpara va a encender. Entonces, simplemente es ese detalle. Si queremos que la lámpara cambie el brillo, ya que estamos en este apartado. Simplemente, queremos que cuando lleguemos, tenga un brillo un poquito alto. Entonces lo ponemos aquí. Un poquito bajito el brillo, o un poquito alto. Como ustedes quieran configurar esa parte. Y le damos a siguiente. Y recordar siempre, guardar. Entonces, para probar que eso funciona, ustedes siempre van a darle el símbolo de Play. Y ustedes no pueden ver aquí, pero la luz acaba de encender en mi habitación. Entonces, de esa manera, ustedes se darán cuenta que esa función que ustedes acaban de hacer, funciona. Entonces, imaginemos que ya configure todo, configure como se va a llamar. En este sentido, vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner que apagar cuando me vaya. Es igual, es de manera igual. Apagar cuando me vaya. Entonces, seleccionamos aquí. Vamos a editar. Y donde dice Arrive, vamos a poner Live. Entonces, eso es cuando me vaya. Recuerden siempre seleccionar el lugar donde viven. Para que Alexa tenga esa parte, ese apartado bien configurado. Porque si no lo configuran bien, entonces cuando lleguen, no funcionará. Entonces, ya que seleccionamos eso, la de ida. Cuando nos vamos, que apague. Entonces, aquí muy interesante. Como la estoy haciendo es la misma que les estaba enseñando anteriormente. Si cuando yo me voy, la lámpara lo que va a hacer es que va a encender a 21%. Pero no creemos eso. Por eso es que le digo que deben de hacer dos rutinas. Una para irse y una cuando llegan. Entonces, ya que estamos aquí, seleccionamos y hacemos lo que les dije. Buscan aquí, donde dice Power. Lo que van a hacer es que apague. Que Alex entienda que cuando yo me vaya, ella tiene que apagar. Entonces, le doy Ness. Entonces, lo que hacemos es, como ya no tengo que guardar. Porque ya eso es una rutina que ya había guardado con otro nombre. Simplemente estoy modificando la misma. Entonces, le damos para atrás para que guarde. Entonces, para verificar que eso funciona, le vamos a dar a Play. Y la lámpara de mi habitación acaba de apagar. Y eso era todo en cuanto a este video. Espero que este video le haya ayudado mucho. Cualquier duda o pregunta, por favor, déjenla debajo del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!